hola 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 amigos esto es youtubero argentino y en la sección youtubero sorprendido miren quién llegó raulito raulito con su tecito ahí como anda todo ahora está bien así que por eso están nerviosos por el partido de esta noche porque tu señora este reto no por el partido de esta noche y si quedan afuera que va a hacer? quedan afuera tengo un cartucho ahí me quedo un cartucho? tengo un cartucho y tengo la escopeta me rasjo un tiro y chao yo lo vi cambiar cuatro veces no 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 en los cobrados entre goles le van a hacer de estilo para que? para los nervios? si, después cuando termine el partido me pongo loco que quedamos fuera y no sé si lo voy a mirar no sé si lo voy a mirar no sé si lo voy a mirar no sé, viste, me dió ruge el león que está rugiendo el león en el loco ruge lo vas a sacar todo para arriba ruge como loco el león una botellita de agua ruge el león no cuantas pero ellos que vienen esta época cuánto acabado se está mandado porque a los jubilados pregúntale a tu señora a tu sueño pero cuando tenía y cuando fueron ricos los jubilados igual pero entonces que no diga nada por eso no tenía plata ayer la querían comparar con cosas con messi con messi se me sigan un millón de ganó mil millones de dólares y ésta se robó un millón de dólares bien la pistilla de la mamá pero eso lo que escuché tampoco se puede decir así así como así y eso pone contento messi a 45 millones de habitantes y está puso 20 millones de pobres bueno te agradezco el maíz me trajo maíz para los pollos pero no hay que mencionarlo porque no tiene una cara de la policía con el sol allá bueno ya se va el sol ya estuviste en el medio del campo ahora te moneda el solcito este vamos a mar del plata tengo un viaje a mar del plata tenés un short lindo eso solo no tengo tres tengo qué es la calidad sí 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 lo sé una buena lavada sí bueno este los chanchos las vacas como mañana vinimos a buscar como vino a un matrincando padrillo y yo había para carmen y tengo uno negro y viste un cachorro puede que se muera que me va a traer la escondida viste porque la gente dice me pregunta y te dio el chivo te dio el chivo no todavía pasaban empanada de cordero se como viste y yo pienso que por más duro de chivo no escuché nunca bueno pero lo molés bien finito y listo y pues ya está bien para que parecen hacer un parado y la vez va a ser cumplido 800 pesos cada uno 11.800 en bonos ahí decían la noche la mil pesos cada una tienen mil pesos de empanadas me parece que se les va a la más y sentir que fundí todo bueno por eso lo que quiere mi ley no puede ser mi peso en empanadas por más que tenga pagar un empleado ahora debo reconocer una cosa que hay poca inflación porque de todas las seis meses y compren los la mi plaza para el techo 62 y ahora faltaba 175 no aumentó nada nada y el año pasado toda la semana un desastre de todo aumentado todo así que tu pollo anda bien mi qué tu pollo mi ley no me lo saca delante que era bonito vos sabés que el sábado fuimos si se me contó bueno pero llegamos allá y encontramos un desastre un desastre y porque se ve que había habido viento un árbol de más o menos del diámetro de un tacho de 20 litros de un árbol así cayó cayó enganchó la línea que va de la casa a la bomba sumergido y ahora te puedo creer no te veo negro te ve negro y es de nada debe ser por el blanco allá ahora sí cayó un árbol de 20 en un árbol de más o menos un balde de 20 litros cayó sobre la línea que lleva corriente de la casa al molino si lo desprendió de los dos lados tuvimos que elaborar para conectar de los dos lados mancilla se tuve sube arriba el molino un desastre bueno la heladera no andaba revisamos la heladera por ahí arrancaba pero no arrancaba motor quemado se activó el motor y no tenemos más heladera y como lo ponen cosas y ponen un cosa un salvavira no no lo mismo no es una heladera y así ya la tenía yo en el taller hace 30 pero si vos por el selva vida salta el selva vida y te queda sí pero la bolcha estaba ya en las últimas dice no no debe ser por un rayo yo calculo que que no pasó el tornado que pasó por marco juárez no estoy a vos sabes que hubo viento claro yo estaba bien no me acuerdo yo yo estaba mirando cosas el canal público no lo vino nunca es el 7 es el de buenos aires no ganaron de buenos aires y por eso pues pusieron cosas no lo vino nunca iban a dar el pronóstico igual me quedo mirando y pusieron una foto viste de todo rojo de blanco y blanco y el frente de 18 lugar lo conozco y por hacerle la agraza van quien el euro club de marco juarera atrás pasó el gozo se ve el embudo ese así que se ve que agarro acá entonces pasó por el campo de ustedes y le dio derecho y si si no no puede tumbar no hacía que no pasó nada estaba seco pero no tumbó y después llovió adentro le cayó sobre el televisor sobre la radio por la ventana es un desastre laburamos todo el sábado para acomodar pero no tenemos más heladera pero se le abrió la ventana no por el techo por donde llovió decimos y ahora no hay cuatro puede ser un motorcito en una heladera y pero no dice que no se puede cambiar no es muy vieja la heladera no te apoye que se mueven de acá se dice que no se puede no se puede porque una heladera que ya tiene 50 o 60 años las ciudades por tener un resorte ahí que tenemos que comprar una heladera usada yo se lo pone en la cosa un aviso en la radio se buscan una heladera usada y después el tanque del molino pierde así que me alcancé a bañar yo los otros dos no se pudieron van para ir a dormir un desastre y ron y porque no estaba se fue con los amigos y fue el domingo bueno porque el domingo tuvieron digo el amigo que no se vinieron y ahora y bueno pues él fue él tampoco fue la carrera alcanzó a la carrera parte pero pincho como ese el corredor con la pisa con la pisa con la pisa ese es como Messi el muchacho este de argentino no tiene nada recién empieza recién empieza no le den tanto crédito por eso recién empiezan y aparte te digo que un muchacho que no es argentino ese que tiene de argentino si no 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 así que nos vinimos porque yo dominaba en tu casa lo vino y casi una gota si no más y cuando estaba la cristina el presidente lo habló el presidente de la del automovilismo el capo 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 y le dijo que quería poner cosas en la autopista acá en bolsa y le va está y le dijo el tipo que no que cosa dice primero que no tienen piloto ustedes argentino y segundo decir nosotros lo hago con gente seria dice así le dijo así le dijo entonces ahora no van a ver tampoco nada que ver es el tipo centrado no y ahora este sabe qué pasa quieren que ponga plata ellos no vienen gracias vos tiene que ponerle pero la cristina seguro que quería algo y porque se robó mil millones de dólares pero de dónde sacaste no sé si no se llama te dice quiero salir con vos raulito que vos que decí vos salieron en la visita no pero si tiene plata ¿eh? ¿tienes plata? no está muy frío el té ya te lo calienta un poquito tibia así es la vida que linda lluvia ¿no? ¿tienes paso ahora ya? ahora en noviembre si iba a llover los locos pues sí ahora el jueves el viernes y sábado llueve así que no pueden ir el campo entonces el viernes y sábado si pero si llueve y bueno perdón le calcura y bueno ya con cuarenta no pensé que enseguida eh pitturro es peligroso en sequía cuando maneja imagínate con barro él va a 180-190 camino a tierra ¿eh? si si me contaron ya nada va como loco imagínate con barro y sigue llevando chica ahí ¿chica? si siempre llevamos él lo enganchó una viuda negra vos sabés como me tienen sonando que no grabe ah 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 el pitturringo vete pitturro pitturro que le dicen el chivo loco también acá ah sí? ¿por qué? qué sé yo el chivo loco si me dijo algún amigo de él el que reparte agua que tiene una una reya nueva nueva tiene un canoso vende agua en bidones ah ¿quién era? ¿cómo el apellido? no sé allá que va con nosotros no, no, no vive acá en el pueblo acá en el otro pueblo ah y no sé quién será el chivo loco dice que le dicen el chivo loco y a veces que cualquier día que se hace el canchelito con la chica le pongan hecho una viuda negra se va a despertar lo va a encontrar y las torniquetas acordás de lo que yo te digo me quepo no, no, no lo que pasa es que tengo que tener cuidado viste cuando filmo no filmar las chicas i a ver este es este lo escuche después lo ve quien lo escucha esto si lo escucha todo no se nos vuelve otra vez que le dijiste algo de la señora yo me voy así que venis juntando maillito todo quedo tanto hay todo alrededor de la chicharrita que se dio cuando fuimos a reparar el molino junte una media bolsa pero no este así que mañana falla en el chacho quien te lo puede un niño así lo llevas al pueblo no está vivo que hace lo que no despansa y te lo entre después nosotros lo haces carne no lo hace chorizo y que el chorizo por si no voy a ser yo tengo la picadora de carne pero lo otro que puede hacer es en vez de sacar las costellitas sacas el toco de carne y después a servir un padrillo no está castrado no tiene no tiene y eso lo compré y tiene seis años lo compré y yo era grande y esta gran ¿estás seguro vos que no me te gustó? para mí no no, no se me cansaba de matar nunca as trajo una que no sé y otra que no ya me voy, me voy buen qué apuro todo no, 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 tome otro té no, 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 no otro té voy a drote bueno, ahí está, ya está y me voy a chupar esta noche me chupo y listo no, ¿sabés qué me dijeron? ¿qué pasa? ¿qué hago? el River pasa pero después pierde en Brasil ¿qué va a perder en Brasil? ¿qué pasa? está más perdido que chupete el culo dice que esta noche gana River y pasa a la próxima ronda ¿qué ronda? a la final a la final, bueno y bueno si la final se fue a la cancha River ¿eh? la final en la cancha River pero pierde ¿qué ronda? no, si los otros son malísimos ¿brasileros son malísimos? ¿cómo es? ¿Botafogo? ¿cómo es? sí, claro no lo conocen nada no es así los brasileros se pintan la cara no, no bueno, si está hace un ratito que tomase vino y te va el problema fue allá el martes pasado el problema fue que ¿cómo se va a hacer ese treore? gallardo no sabe nada y no debería haber vuestros y el otro andaba medio flojo y no es fácil reemplazar los gallardos no es fácil es como reemplazar la brasilia ya, eso lo empiezo yo deja, 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 te jode con no, pero ¿eh? vos sos o cosa sos? ¿qué? vos sos peronista y eso siempre levanté a radicales y sigue y porque para que la quiera la cristina te estoy cargando porque si no para mí para mí son todo ladrón igual no hay uno hasta ahora en serio hasta ahora hasta ahora está ahora en un símbolo como sabes y porque ya se hubiese sabido ya se hubiese sabido está empezando la parte de ese rodeo de malandras así bueno que sea bueno porque si vos abri una empresa escucharme en una empresa te busco un socio tengo un socio la policía lo pone a mí me da mi ley bueno ahí está bien si te da cuenta por qué vas a poner el socio a madrid y yo te estoy preguntando mi ley yo no soy de ningún partido eh yo no me gusta la persona yo no me interesa si es peronista yo la eh a Cristina no la defiendo porque para mí son todos ladrones iguales pero el que está atrás de mi ley es bravo ¿cuál? y Max ese muchacho también ¿para qué se mete? no hizo nada no hizo nada pero ¿qué es tu boca? ese hombre tiene una empresa ¿tiene? ¿de qué es la empresa que tiene? ¿qué es lo que es? es dueño del medio país ¿y para qué sigue metiéndose? quiere seguir aumentando su fortuna ¿con todas las que tiene? sí los empresarios son activos no se puede necesitar a ver si es Raúl va que lástima no 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 puedo ir mañana si no iría a ver cómo faenar el chanchito me voy qué apuro que tenés yo tengo que concluir bueno Raúl Guito portaste bien eh saluda a la gente un poquito que sea sí saludad a toda la gente chau ¡viva! ¿viva a quién? ¡viva River y mi ley! ¡jaja! ¡el león! ¡jaja! ¡jaja! ¡Gracias!